Y ahora vamos a cambiar de tema porque esta noche se llevó a cabo el sorteo de más de 1500 millones de dólares del Mega Millions, el tercer premio más grande de la historia de la lotería y tome mucha precaución porque aquí están los números ganadores. Entonces mire 13, 19, 20, 32, 33 y la sexta bola 14 los tiene en su pantalla. Mucha suerte. Y a propósito del premio gordo, ¿qué haría usted con más de 1500 millones de dólares? Mientras pone a volar su imaginación le contamos que el ganador puede elegir cobrarlo en dos formas como un solo pago en efectivo o 30 pagos anualizados por la suma total.